Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a ver entonces un método, una filosofía, un enfoque, como quieran llamarlo, nuevo, pero que tiene que ver mucho con el dispersalismo, ¿no? Para algunos incluso es una variante, digamos, filogenética del dispersalismo. Entonces, ¿recuerdan de la parte de historia a Billy Hennig, el padre de la sistemática filogenética? Recuerdan que entonces Hennig propuso que los únicos taxones que existían que podíamos reconocer eran los taxones monofiléticos basados en sinacomorfías y eso se reconocía en un árbol filogenético o cladograma. Entonces, en su implementación biogeográfica, Hennig dijo que podríamos usar ese cladograma con dos reglas, la regla de la progresión corológica, o algunos la llaman directamente regla de la progresión, y la regla de la desviación, para ubicar el centro de origen y la dispersión. Entonces, fíjense que cuando veíamos la semana pasada el dispersalismo, teníamos un montón de métodos y habíamos visto que todos tenían algún problema y que a veces incluso se contradecían y Hennig lo resolvió de una manera muy simple. Hennig dijo con estas dos reglas, progresión corológica y desviación, puedo descubrir el centro de origen y la dispersión. Entonces, vamos a ver esas reglas. La progresión, fíjense, progresión de progreso y corológico de corología de áreas. Entonces, Hennig dice, si tenemos un cladograma como este, donde hay dos taxones al principio del cladograma cerca de la raíz en África, luego hay varios taxones en América del Sur, y luego en la parte más arriba, más distal, hay taxones en las Islas Galápagos, esa progresión en el cladograma nos indica que el sentido va desde África, pasando por América del Sur, hasta las Galápagos. Entonces, simplemente podemos ubicar el centro de origen, donde está el taxón basal, y el taxón distal va a ser el más alejado. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Teniendo un cladograma, obviamente un cladograma, a veces hay algún problema, a veces hay clados en distintas áreas, pero este es un ejemplo sencillo. Pero en principio la progresión nos dice, del lugar donde está el taxón más primitivo, hacia el lugar donde está el taxón más evolucionado. Ahora, cuando llegamos al final del cladograma, a veces tenemos dos áreas, a veces tenemos dos áreas hermanas, pongamos Galápagos, Ecuador, para resolver qué ocurre al final de un cladograma, Genito puso la regla de la desviación. Entonces, esta regla dice que cada vez que una especie se divide en dos especies hijas, de esas dos hijas, una es como conservadora, como muy parecida a su madre, a su especie ancestral, que es lo que se representa aquí con esa rama pequeñita. Y otra especie es muy distinta. Una especie está desviada, entre comillas, porque es mucho más diferente de su especie ancestral. Es como si la naturaleza, cada vez que hay un proceso de especiación, prueba, dando una especie hija muy parecida a la madre, que es segura, que es el modelo que ha funcionado en ese ambiente, pero a la vez produce una especie muy distinta, un modelo nuevo, un modelo completamente nuevo, y es ese de la especie desviada. Hoy en día, si lo pensamos en términos de los modelos de especiación que debieron haber visto en sistemática, acuérdense que había una especiación que se llamaba peripátrida, peri de periferia. Entonces, si tenemos una especie ancestral, y en la periferia se origina una especie nueva, y luego en la periferia de esa se origina otra especie nueva, vamos a tener este efecto de la progresión corológica y de la desviación cada vez que hay una división de dos especies. Entonces, es un principio muy sencillo. Brundin lo aplicó, Brundin es el otro autor, junto con Jenny que han hecho biotografía filogenética, a un grupo de carávidos, de coleópteros. Estos coleópteros se distribuyen en el sudeste asiático, en Indonesia, en Nueva Guinea, y en Australia. Entonces, el clavograma nos señala esa progresión. Desde el sudeste asiático, luego a Indonesia, luego a Nueva Guinea, y finalmente a Australia. Hace pocos años, bueno, el enfoque este de Jenny no se usó demasiado, pero hace unos años un botánico sueco, Cory Bremer, propuso un enfoque que es una manera diferente de implementarlo, una manera, digamos, probabilística, de implementar la biogeografía filogenética. Entonces, Bremer propuso que a partir del clavograma, acá señalado con la letra A, si sabemos en qué área se distribuyen esas cinco especies, fíjense que hay dos especies en el área A, una especie en el área B, dos especies en el área C, y una especie en el área D, donde la especie 2 está tanto en A como en B, podemos obtener el clavograma de áreas de la letra C, y entonces marcar en D, en E, en F y en G, como si se ganaran o perdieran esas áreas, ¿no? Fíjense que cada uno de estos cuatro clavogramas corresponde a cada una de las cuatro áreas en estudio. Entonces, copiamos, repetimos de ese clavograma, y hacemos uno para el área A, uno para el área B, uno para el área C, y uno para el área D. Este mismo, mismo ejemplo lo tenemos en el libro contáneo, entonces, lo pueden ver después con calma. Fíjense entonces que el caso del área A, vamos a tener dos pérdidas, porque son dos especies que no son hermanas entre sí, dos ganancias, perdón, y una pérdida para el resto. Es decir, se ganó dos veces y se perdió una en el clavo de más arriba. de más abajo en este caso. En el caso del área B, se ganó una vez y se perdió dos. En el caso del área C, se ganó dos veces y se perdió tres. Y en el caso del área D, se ganó una vez y se perdió tres. Entonces, para cada uno hacemos lo mismo. Vemos cuántas veces se ganó el área, cuántas son autapomorfías o sinacomorfías en el caso de áreas que tengan un ancestro común y cuántas veces se perdió, revirtió. Y entonces podemos hacer una tablita, una tablita donde ponemos cuántas veces se ganó, cuántas veces se perdió, dividimos ganancias por pérdidas y si lo llevamos a uno, tenemos la probabilidad. Fíjense, el área A nos dice que tiene una probabilidad uno de ser el área ancestral. El área B tiene una probabilidad de punto 25. El área C de punto 33 y el área D de punto 16. Es decir, que acá nos está diciendo exactamente cuánto vale cada área. Lo más probable es que el área ancestral de este taxón sea A. y lo más improbable es el valor más alejado que es el área D. Y fíjense que eso tiene sentido en el cladograma, ¿no? A está más hacia la raíz y D está en la parte de más arriba. Entonces, esta es una manera de implementar esta biografía filogenética. La biografía filogenética como el dispersalismo plástico se dedican a analizar taxones en particular. Vamos a ver luego luego es después de las vacaciones de Navidad en enero la biografía cladística que también construye estos cladogramas con terminales con áreas terminales pero los compara porque intenta buscar patrones de biotas. Pero aquí entonces estamos hablando de taxones solitos, ¿no? A una persona le interesa reconstruir la historia de un género de plantas o de una familia de insectos y entonces con el cladograma con estas áreas puede hacer esa reconstrucción sin ningún tipo de problema. Ahora, en las últimas décadas con la biología molecular dentro de la genética de poblaciones ha surgido un enfoque nuevo que es la filogeografía intraspecífica. Entonces vamos a ver cómo desde una disciplina que no tiene nada que ver con la biografía en realidad es más parte de la genética de poblaciones ha surgido este enfoque que replica muchas de las ideas es decir esa manera de interpretar una filogenia esa idea de buscar áreas ancestrales o centros de origen de usar la dispersión aparece de nuevo en la filogeografía intraspecífica. El libro fundamental de la filogeografía intraspecífica es este de John Avaes Avaes es el autor entonces de estas ideas y es quien propuso este libro ya un poquito desactualizado pero que es donde están las bases de este enfoque. ¿En qué se basa la filogeografía intraspecífica? La filogeografía intraspecífica se basa en dos características del ADN mitocondrial. Ustedes saben que en nuestras células tenemos mitocondrias y esas mitocondrias tienen un ADN que no tiene nada que ver con el del núcleo de la célula ¿no? Las mitocondrias han surgido por una endosimbiosis muy antigua cuando una arquea se metió en el citoplasma y forma parte ya de nuestras células. entonces este ADN mitocondrial que todos nosotros tenemos las las mitocondrias en realidad que todos nosotros tenemos no provienen como nuestro núcleo celular mitad del padre y mitad de la madre sino que vienen completamente de la madre es decir cuando el óvulo y el espermatozoide se combinan lo que se combina es el núcleo pero el citoplasma va a tener el citoplasma del del oxigoto va a ser el citoplasma completo del óvulo es decir nosotros heredamos todas las mitocondrias de nuestra madre pero no heredamos ninguna mitocondria del padre porque lo único que llega al cigoto del espermatozoide de nuestro padre es el núcleo entonces yo tengo exactamente las mismas mitocondrias de mi mamá quien tenía las mismas de mi abuela materna de mi bisabuela materna y así así hasta el origen de nuestra especie es decir cada ser humano sea hombre o mujer tiene las mitocondrias de su madre de su abuela bisabuela y así hasta la base pero además este ADN que tienen esas mitocondrias y que nos viene de nuestra madre no de nuestro padre evoluciona muy rápido entonces en poquitas generaciones va a haber cambios que nos permitan descubrir las relaciones entre distintos individuos entonces nosotros podemos tomar muestras del ADN mitocondrial nuestro de nuestros hermanos primos parientes más cercanos y hacer una especie de árbol filogenético fíjense ya no estamos haciendo como en la sistemática filogenética la reconstrucción de especies géneros familias acá estamos haciendo la reconstrucción de una especie las primeras los primeros análisis en los 90 del siglo pasado eran de la especie humana entonces con la especie humana empezaron a trabajar toda esta idea del origen de nuestra especie en África de cómo nuestra especie desde África se dispersó a Europa de ahí a Asia de Asia bajó hacia Australia y cruzó América del Sur todo eso con base en el ADN mitocondrial que tiene estas dos características materno y que evoluciona rápido la filogeografía entonces es una disciplina digamos fronteriza está entre la macroevolución y la microevolución es decir está entre lo que nosotros llamamos a veces biología comparada donde está el estudio de los patrones los patrones de la paleontología de la biografía de la sistemática y entre la microevolución o la biología evolutiva es decir mutaciones recombinaciones todo lo que es genética de poblaciones etcétera entonces la filogeografía es muy particular está entre ambas por eso es que es de las especies hacia adentro a veces de especies cercanamente relacionadas esta situación particular entonces es una una biogeografía intraespecífica una biogeografía de las poblaciones de una especie ¿cómo se representan los resultados? con estas que se llaman redes de haplotipos fíjense estas redes nos muestran poblaciones haplotipos de especies en el espacio como una especie de trazo individual como los trazos que hacen los pambios geógrafos vamos a ver la semana próxima una especie de árbol como el árbol de propincuidad que usaba Rapoport ¿se acuerdan? para dibujar las áreas de distribución pero aquí las conexiones no van a ser por la distancia geográfica en el espacio sino que va a ser la cantidad de mutaciones la cantidad de cambios que hay como les decía estos cambios del ADN mitocondrial son tan frecuentes y podemos entonces ver qué cambios ha habido entre nosotros por ejemplo y un abuelo o abuela entre parientes muy muy cercanos cuando analizamos la especiación acuérdense que la especiación consiste en una especie ancestral que se divide en dos especies en este caso A y B podemos ver que los linajes siguen una misma progresión fíjense que inicialmente tenemos polifilia es decir los linajes están mezclados cuando aparece una barrera esa barra barrita gris que está representada es una barrera al glucogénico se separan en dos empiezan a ser parafiléticos es decir algunos están separados de otros pero cuando ya pasa el tiempo y se van limpiando esos linajes es decir se van extinguiendo algunos linajes y quedan solo los descendientes de ciertos linajes terminan siendo monofiléticas esto es una cosa importante cuando dos especies se han separado completamente y han pasado ya una buena cantidad de generaciones acá los números esos que están a la izquierda 1, 10, 20 30, 40 son los números de generaciones cuando han pasado 40 generaciones ya son dos especies monofiléticas son especies como las consideramos hoy en día con el concepto filogenético o evolutivo o el que sea perfectamente separadas pero si vamos hacia atrás vamos a ver que esas dos especies que hoy en día son hermanas coalecen se van a juntar y van a hacerse parafiléticas y polifiléticas y terminar siendo una sola cosa entonces esto es algo muy importante porque también la filogeografía nos permite tratar de descubrir si dos especies que hoy en día son muy parecidas morfológicamente si con la morfología no nos alcanza para separarlas con la evidencia molecular podemos ver que si sean realmente monofiléticas entonces la filogeografía está no solo relacionada con la biogeografía sino también con la sistemática en los casos de especies muy parecidas especies semejantes las hipótesis filogeográficas básicas tal cual las plantean los filogeógrafos son dos dicen que hay especies que tienen una estructura filogeográfica limitada es decir que hay poca estructura y que se han dispersado recientemente es decir lo que nosotros en términos biogeográficos llamamos dispersión si una especie no tiene mucha estructura si vemos que están todos mezclados los linajes los aplotipos quiere decir que se está dispersando es una especie que constantemente está expandiendo su distribución y se están mezclando los linajes pero también hay especies la segunda hipótesis filogeográfica que tienen una buena estructura por ejemplo supongamos una especie mexicana que encontramos que las poblaciones de chihuahua y durango están separadas de las poblaciones del centro y las poblaciones del centro a su vez están separadas de la península de yucatán ese caso de especies estructuradas geográficamente es lo que nosotros en términos biogeográficos habíamos llamado vicarianza entonces fíjense que la dispersión y la vicarianza que nosotros hasta ahora las veníamos utilizando para taxones super específicos existen incluso a nivel infra específico es decir dentro de las especies hay estructura filogeográfica que puede mostrar casos de vicarianza o casos de dispersión si bien la filogeografía al igual que el dispersalismo clásico al igual que la filogeografía por eso los estamos tratando conjuntamente trataban de pensar en términos de dispersión han encontrado que los casos de estructura geográfica es decir de vicarianza son muy frecuentes entonces esta segunda hipótesis tienen los corolarios siguientes y no los vamos a ver en detalle pero es frecuente que los genes tengan los análisis basados en genes tengan un alto soporte con las distintos estadísticos como el bootstrap que se usen o haya genes distintos que coincidan es decir si analizamos un gen mitocondrial en plantas por ejemplo con el de los cloroplastos podemos encontrar que coinciden o incluso el mismo gen para especies distintas o incluso poblaciones para distritos o provincias biogeográficas distintas es decir hay muchas especies que cuando hacemos análisis filogeográficos encontramos que se reparten las poblaciones que están estructuradas las poblaciones a los dos lados de una misma barrera entonces esto significa que la vicarianza es un proceso fundamental que moldea incluso poblaciones distintas y entonces podemos llegar a hacer una filogeografía comparada viendo estos patrones ahora de la biología molecular de toda esta revolución que ha terminado en la sistemática molecular otra cuestión importante son los relojes moleculares es decir la idea que nosotros podemos datar el momento en que hay cambios en las secuencias como la evolución molecular se supone que hoy es al azar no es tan moldeada por la selección natural como es la morfología algunos autores han planteado que es como un reloj como el tic tac de un reloj cada ciertos millones de años tenemos una cierta cantidad de cambios entonces si nosotros tenemos fósiles que nos muestran por ejemplo que dos especies se separaron hace un millón de años y entre esas dos especies hay 100 cambios nosotros podemos decir 100 es cada un millón de años entonces cada cambio nos estará indicando una cierta cantidad de años si es un millón 100 mil 10 mil cada 10 mil años hay un cambio y eso entonces nos permite saber cuándo se separan los linajes nos permite construir árboles donde sabemos el cambio ha ocurrido hace un millón de años o tres millones de años porque lo extrapolamos a partir del cladograma molecular y de los fósiles que son los que nos permiten anclar puntos donde sabemos al menos mínimamente que ocurrió esa divergencia por ejemplo en el caso de nuestra especie fíjense que nosotros bueno asumimos que nuestra especie es hermana del chimpancé y el bonobo las dos especies de chimpancé que existen hoy en día y están más separados de los gorilas hoy en día reconocemos dos especies de gorilas sabemos entonces que estos linajes humanos con chimpancés y bonobos se separaron hace 14 millones de años fíjense el chimpancé y el bonobo se separaron hace 2 millones de años más o menos igual que las dos especies de gorilas y los fósiles que hay de cualquiera de estas especies de nuestra especie todos los que hemos visto los australopithecus homo erectus todo eso están en la línea esa que separan a nuestro ancestro común con chimpancé y bonobo de nuestra especie esto también tiene implicancias en la biogeografía por ejemplo cuando estamos analizando la llegada de los monos y de los roedores caviomorfos de África a América del Sur si no sabemos si fue por vicarianza o dispersión un reloj molecular nos puede decir cuándo ocurrió esa separación entonces fíjense si nosotros sabemos cuándo se separaron en la gonduana África de América del Sur y si el reloj molecular nos dice que los platirrinos los caviomorfos estos dos taxones o cualquier otro taxón se originó mucho tiempo después en este caso en el eoceno eoceno oligoceno entonces tenemos que deducir que llegaron por dispersión si el reloj molecular nos dice que la separación de un taxón de su taxón hermano ocurrió simultáneamente o antes de la separación de las áreas continentales entonces podemos pensar que se dio por vicarianza entonces estos relojes moleculares nos ayudan a decidirnos cuando no sabemos si el proceso biogeográfico que estamos viendo fue por vicarianza o fue por dispersión no sé si tienen alguna pregunta de estas cuestiones tanto de la de la de la biografía filogenética como de la filografía vamos a ver igual